Otra polémica. Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, enfrenta denuncia por fraude. El programa Ventaneando presentó una entrevista con el empresario Roberto Morales, quien habló del proceso legal que lleva contra la expareja de Alejandra Guzmán. Las polémicas para Frida Sofía no se detienen, pues luego de todo lo que se generó a partir de que acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual, este miércoles se dio a conocer que su papá, Pablo Moctezuma, enfrenta una denuncia por fraude. El programa Ventaneando presentó una entrevista con el empresario Roberto Morales, quien evidenció a la expareja de Alejandra Guzmán, pues le adeuda varios millones de pesos desde 2007, tras la venta de un restaurante ubicado en Paseo de la Reforma. Te recomendamos, rompe la sopinal Guzmán. Frida Sofía se cambia el apellido en redes, ahora es Moctezuma lo conozco en uno de mis restaurantes que tenía ubicado en Reforma Lomas, de la nada llega, se presenta como cliente y a platicar conmigo que estaba interesado en comprarme el restaurante. En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones, y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta. Hasta que después de mucho tiempo pues me cansé, reveló el empresario. Roberto señaló que le dio a Pablo los documentos del restaurante porque él había firmado contratos conmigo y pagarés. En aquel entonces, creo que fue en el 2007 aproximadamente, estábamos hablando de varios millones de pesos, que sería alrededor de entre cuatro y cinco millones de pesos. Luego, Morales contó que arremetió primero por la vía civil. Trato de llevar las cosas a un embargo de propiedades, embargo de las cuentas, pero mis abogados se dieron cuenta que no tenía nada a su nombre, nada existe a su nombre, las cuentas no tenían fondos, la casa no era de él, las acciones que me había dado en garantía del restaurante no eran de él, o sea, no tenía absolutamente nada, dijo. Esta situación orilló al empresario a llevar la parte penal al fraude. Nos damos cuenta, con la parte penal que yo no soy el único defraudado. Por poner un ejemplo para que sea entendible, me compra a mí el restaurante y no me lo paga, y luego el restaurante lo vende cuatro veces a cuatro inversionistas más, en donde tampoco les puede cumplir. Entonces, me doy cuenta a través de mis abogados, que tenía cuatro asuntos más por fraude, subrayó. El empresario reveló que Pablo se escondía, mucho tiempo se fue de la ciudad, supe que estuvo metido en una casa en Acapulco, después creo que se fue a Marruecos porque tiene familia allá. Andaba huyendo. Estaba vigente mi orden de aprehensión cuando salió otra orden por otro de los asuntos que tenía, y ahí es donde sí lo capturan, tengo entendido en un restaurante de Polanco. No pasa mucho tiempo, en prisión, porque tengo entendido llegó a un arreglo con la persona que le sacó esa orden, poco menos de un mes, tal vez. Pero ya tenía un amparo en contra de mi orden, dijo. Por último, Roberto Morales aseguró que la denuncia contra Pablo sigue vigente. Con el tema de la pandemia han estado cerrado los juzgados y mis abogados están llevando procesos, de los cuales no prescriben, para ver cuál es la forma en la cual podemos recuperar lo que nos afectó en su momento.